Y en esta actualidad que nos metemos y que hacemos permanentemente aquí en la radio, ayer mismo estábamos anticipando justamente este tema, ¿no? Que tiene que ver con los bomberos de nuestra ciudad, Moni. Si te parece, le vamos dando pie a la entrevista. Mirá, recién charlábamos, yo te dije, voy a llamar a un bombero que me defienda porque me estuvieron atacando desde tempranito nada más. Ya lo tengo acá, vienen súper rápido, había que llamar nada más. Pero no están armados, ¿eh? Así que, defender con qué decís vos. No, que me defienda, que me diga, porque yo le pregunto a él. Le iba a preguntar, ¿qué opina usted? Vos sabés que la defensa de los bomberos es la potencia que tienen en la manguera, de agua. A mí sabés dónde metí. Una vez me tocó estar en la cancha, no sabés lo que... Bueno, yo casi me quedo enredada cuando se incendió allá en el parque industrial, ¿te acordás del terreno? Ah, sí, sí. Ahí la pasé mal. Bueno. Mire, ¿a usted le parece, Adrián? No es justo, no es de buena gente, no es de buen compañero querer difundir esas imágenes. No, la verdad que no. No, bueno, gracias. Viste que me defendió, ya está. Cerrado en eso, no posteamos nada. Adrián, buenos días. Bueno, en realidad, a ver si nos metemos un poquitito más en serio. Para todos los que están del otro lado, estamos a través de la fanpage, desunchales día por día, a través de la Ronda Vida. Hay una nueva convocatoria. Bomberos está llamando a todas aquellas personas que cumplan ciertos requisitos, entiendo, Adrián, para que a partir del 2022 se preparen y formen parte del Cuerpo de Bomberos desunchales. Sí, buen día. Sí, bueno, así es. Abrimos la inscripción 2022 para todos los mayores de edad, digamos, que quieran participar y ser parte de lo que es Bomberos desunchales. ¿De cuánto es la dotación hoy de bomberos que tiene la ciudad? Hoy tenemos 33 bomberos, 9 cadetes y 5 aspirantes que están cursando la carrera, digamos, de este año y se deberían recibir a finales de 2021. Esta carrera que están cursando, ¿quiénes las dictan? ¿Les enseñan ustedes? ¿Cómo funciona? Contanos un poquitito cómo uno llega a ser bombero, cuánto tiempo les lleva, cómo se hace. Porque la verdad es que son personal que nosotros consideramos esenciales y que están siempre, que se los necesita, siempre, la sirena es algo que llama a toda la ciudad a prestar atención. Sí, es así. Es así. Llama a prestar atención. Y bueno, en cuanto a capacitación, hay una escuela, a ver, tenemos que empezar por federación. Federación que agrupa a todas las asociaciones de cuarteles de la provincia. Hay una escuela que es la que carga de capacitar a todos los aspirantes. Y no solo aspirantes, bomberos y, bueno, a medida que se van avanzando en la carrera. En el caso nuestro tenemos instructores en Sunchales, hay instructores en otros cuarteles de nuestra regional, hay en Ceres, hay en San Guillermo. Y bueno, los chicos van pasando por todos los temas durante el año y capacitándose en lo que es fuego, accidente, rescate vehicular, rescate con cuerdas, primeros auxilios, todo lo que hace al desempeño del bombero, ¿no? Adrián, hemos tenido bomberos de nuestra ciudad que han ido a incendios, a cubrir incendios, hasta en Chile, si mal no recuerdo. Pero incendios grandes. Hay una brigada provincial, en este caso la brigada forestal, donde Sunchales tiene tres integrantes y fueron a Chile, fueron a Córdoba, fueron a San Luis, como parte de la brigada provincial de incendios forestales, ¿no? ¿Cómo se suceden estas lamentables participaciones en realidad? Porque para poder, para que los convoquen es porque realmente está todo desbordado. Esto los llaman directamente, se preparan con días de anticipación, ¿es de un día para el otro? No, generalmente hay un tiempo de preparación que puede ser 48 horas, 72 horas, depende de donde haya que viajar. La organización se hace a través del CUO, que es el organismo que maneja la parte operativa a nivel nacional, donde, bueno, dependiendo de donde es la emergencia y la magnitud de la misma, solicitan colaboración a las provincias cercanas, en este caso. Cuando se fue a Córdoba, bueno, estuvo Santa Fe, estuvo Buenos Aires. Cuando se fue a Chile, estuvo varias provincias, viajaron todas a colaborar en Chile, ¿no? Adrián, de estas 33 personas, de estas 33 bomberos, vamos a decir, les decía ellos, que tienen en el plantel de Sunchales, tienen que ser todos mayores de edad, ¿cuáles son los requisitos para que puedan inscribirse? Para ser bomberos es mayor de edad, secundario completo, completan una ficha de inscripción, donde hay unos, además de los datos personales, una ficha médica, que deben completar y tener el apto médico, digamos, porque si bien podemos asignar tareas que no sean de riesgo, generalmente, bueno, la intención es saber en qué estado está el del bombero. Y, bueno, una serie de detalles y de fichas para completar. ¿Cuál es la zona que ustedes cubren aquí, más allá de que cuando se necesita y hay un plantel que puede interactuar con el resto, con la provincia, como me contabas recién, ¿cuál es la zona que ustedes cubren? ¿Desde qué lugares los llaman, por ejemplo, Humberto, Capibara, Palacios, Palmeras? ¿Cuál es la cantidad de kilómetros que ustedes cubren en este caso? Nosotros tenemos hacia el este, hasta el límite con Ataliba, ahí compartimos inscripción con la gente de Humberto. Hacia el oeste vamos hasta el límite con Córdoba, o sea que vamos hasta Eusebia, Bicha, Bosi, hacia el norte hasta Monigote y hacia el sur hasta más o menos la mitad entre Lehmann y Ataliba. Son unas 250.000 hectáreas. Es mucho. Y para 33 personas que siempre están de turno. Siempre de turno. 24 horas, 365 días del año. Gustavo, a ver. Sí, ¿cómo te va, Adrián? Buen día. ¿Cómo está, Gustavo? Mientras tanto estamos mirando esta noticia, ¿no? Sí. Es un cuartel de bomberos truchos. Sí. Estamos justamente, bueno, estamos en vivo, estamos mirando también las noticias que a nivel nacional y en vivo desde Barracas están contando, en este momento el C5N operan desde un predio usurpado, ¿sí? Es un cuartel de bomberos truchos. Crearon sin autorización un cuartel de bomberos. Se presentan en incendios, en emergencias. ¿Y cómo les llega la llamada? ¿Ustedes? Porque entiendo que para poder llamar a los bomberos directamente tenés que estar registrado en qué. No, no, lo llama el ciudadano común. Ya, claro, el ciudadano que tiene la emergencia o que ve o que se entera llama. Hay un número que es universal, que es el 100. A eso me refería. Cuando tienen que estar registrados en el número 100 para que les caiga la llamada a ellos, ¿cómo lo hacen? Porque entiendo que eso debe llevar a algo legal para poder hacerlo. Hasta donde sé, solicitan un número, le asignan el 100 en la empresa de telefonía de la zona y ya está. O truchan algo. Sí, evidentemente hay... Muchísimas historias. Truchar el teléfono es más fácil que funcionar como bombero, digamos. Tremendo. Lo que estamos mirando ahora, justo en este momento. Antes hablabas del radio, de la superficie que cubre bomberos de nuestra ciudad. ¿Cómo está el tema con la concesión de la Ruta 34? Porque en algún momento hubo, digamos, algún reclamo por parte de bomberos, teniendo en cuenta que ustedes tienen que actuar muchas veces en los accidentes que se producen, ¿no?, sobre la Ruta 34. El tema de la ruta es todo un tema de larga data, digamos, y con poco acuerdo. A medida que van cambiando, que fueron cambiando los concesionarios de la ruta, nos fueron, o fuimos hablando en realidad, para ver si podíamos tener una colaboración por los kilómetros que atendemos. Claro, ustedes van hasta Rufo, hasta Monigote. Nosotros a Rufo. Al norte y al sur. Bueno, ahora se comparten con Rafael. Se comparten con Rafael, exactamente. Pero bueno, la concesionaria vial debería pagarle a cada cuartel que atiende sobre la ruta los kilómetros que trabaja. Y bueno, te hacen firmar un papelito donde hay un compromiso que ellos solo pueden cumplir. O sea, al revés, donde vos estás obligado a cumplir todo, pero ellos pueden hacer lo que quieren. Claro. Y hoy no hay nada firmado. Claro, un papel es beneficio de ellos, básicamente. Sí, digamos, ellos reciben el contrato cuando quieren, pagan el valor del combustible que les parece. No es muy prolijo, digamos. No es muy prolijo. ¿Y por lo menos es en tiempo y forma o es cuando ellos quieren también? Depende de la concesionaria. Hubo algunas que aportaban en tiempo y forma. Hubo otras que cada 3, 4, 5 meses se acordaban de algo. Hubo otras que nunca aportaron. Y la actual, bueno, está pendiente la firma del acuerdo que todavía no se pudo hacer. Adrián, ¿de qué recursos cuentan los bomberos entonces? ¿Cuáles son los recursos mensuales y fijos para poder mantener el cuartel? Hoy tenemos la cuota societaria. Algo de aporte que se consiguió en las comunas de la jurisdicción nuestra. Claro. Que, bueno, hicimos una reunión con todos los intendentes. Hubo un acuerdo donde, bueno, todos iban a colaborar en función de las hectáreas que tenían. Y, bueno, no todas lo están cumpliendo. Ni con el valor que acordaron poner, ni en tiempo, ni en forma, ni nada. Algunas sí, algunas no. Estamos ahí surtiditos. Adrián, Bomberos de Sunchales siempre fue reconocido por el salón de fiestas. Ustedes tenían un gran ingreso a través de esto, ¿verdad? Y eso era lo que nos mantenía, digamos, más que a flote. Hoy, con el tema pandemia, hace dos años que los salones están cerrados. Entonces, los recursos son muy escasos. ¿No tienen pensado ahora? Porque, por ejemplo, he visto en Rafael algunos salones de fiesta que, bueno, digamos, por supuesto con un 30% de aforo, pero de alguna manera están regresando. Si se está intentando, se está moviendo algo, de cualquier manera parecería ser que, por ser bombero y por la forma que está el salón, es como que hay más requisitos, digamos, como para poder abrir. Claro. Pero la gente de comisión está atrás de ese tema a diario, porque, bueno, es la fuente de ingresos de... Es una gran fuente de ingresos que tiene Bomberos. Totalmente. De la ciudad. Adrián, bueno, entonces recordarle a la gente esto que charlábamos recién. Si lo sentís, anotate, dice el Graf. Sí, y, bueno, si lo sentís, las inscripciones están abiertas, aspirantes a Bomberos Voluntarios 2022. Tenés tiempo hasta el 15 de octubre de este año para mayor información de 16 a 20 horas en Tucumán 1138 o al teléfono 420-027 y allí vas a poder conseguir la información necesaria, los van a asesorar y vas a poder ser parte, ¿sí?, de este plantel de bomberos que tan útil es a la ciudad y a la región. Sí, este año es un año particular para nosotros porque hasta ahora no teníamos aspirantes. Ah, bien. Y hoy, ahora tenemos la inscripción abierta para... Para chicas también. Para chicas también. Sí, está bueno. No teníamos infraestructura para hacerlo. Se están haciendo las modificaciones en el cuartel para poder dar las comodidades que corresponden, así que, bueno, la inscripción está abierta para las chicas. De hecho, anoche ya hubo cinco. Te iba a preguntar esto antes de cerrar. Si ya tienen varias personas anotadas, ¿cuántas? Anoche se anotaron cinco. Hoy hay un chico que ya hace bastante que está atrás del tema y hoy se va a anotar. Sería el sexto. Y, bueno, esperemos a ver qué pasa con el correo de los días. ¿Hay algún cupo limitado que diga, bueno, hasta tantas personas podemos llegar a capacitar? No tenemos un cupo limitado en cuanto a cantidad de gente de capacitar. Lo que sí, cada cuartel tiene, por su jurisdicción y por la cantidad de habitantes que tiene la ciudad donde reside, un número máximo de bomberos. Y el nuestro es 48. Bien. O sea que no podríamos pasarnos de 48. Exacto. Voy a la última pregunta, que es la que charlábamos fuera del aire, porque siempre está este mito de que es, suena una vez la sirena, es una cosa. Suena dos veces, suena tres veces. Y la verdad es que nos quedamos esperando a ver cuántas veces suena la sirena para ver de qué se trata. Contame cómo funciona esto de la sirena y cuando suena, ¿qué es? Bueno, a ver, la sirena suena siempre tres veces. Siempre. Pase lo que pase. Claro, pase lo que pase. Ya sea un incendio de campo, un accidente, un incendio de una casa. Si fuera necesario el rescate de un gato, va a sonar siempre tres veces. Está sincronizado con un dispositivo que suena tres veces. Bueno, Gustavo, era algo que siempre teníamos en cuenta. Viste, escuchamos la sirena y nos quedamos esperando. Claro, suena tres veces nada más. Uy, debe ser grande el problema porque en realidad siempre suena tres veces. Siempre suena tres veces. Y a lo sumo suena tres veces y al ratito vuelve a sonar tres veces porque hace falta más gente, porque no llegó a esta gente, va a estar rápido. Entonces, bueno, el cuadradero apura. Es un mensaje de texto que sale automático. Tiene una app en el teléfono, tenemos radio VHF y la sirena. Son las tres formas en que se da aviso de la emergencia. Siempre lo mismo. Te llega el mensajecito por el teléfono, te llaman por radio y toca la sirena. De las tres formas siempre. Y los protocolos, digo, los caminos para salir de la ciudad, siguen utilizando los mismos. Los que estaban establecidos, bueno, nos cerraron el de calle, el del lado norte que salía a los 280. Sí. Ese está cerrado, así que tenemos que hacer Rafaela y salir por la ruta 34. Y el resto son los mismos de siempre. ¿Y cómo hacen ahora, por ejemplo, que calle San Juan ahí está cerrado con la ruta 34 también? Ahí desvían por... Tenemos que salir por... Montalbetti. Montalbetti. Ah, perfecto. Perfecto. Exactamente. Adrián, sí, no, yo le voy a hacer una consulta porque... No nos conocíamos, es la primera vez que visitas el estudio. Siempre es por mensaje que nos comunicamos con ustedes. Siempre nosotros ahí queriendo saber qué pasa. Adrián, ¿cuál fue... ¿Qué fue lo que te tocó cubrir que mayormente te haya marcado? ¿Cuántos... Pará, perdóname. Sí. ¿Cuántos años de bombero tenés? 34 o 35. Bueno, en 35 años entonces. ¿Qué es lo que más te ha marcado? Un accidente muy grande en la ruta 13. ¿En la ruta 13? Sí. Sí, ya me imagino. Los siete chiquitos esos que fallecieron antes de llegar a Virginia. Exactamente. Nosotros también tenemos una historia muy particular. Muy particular con ese. Ese accidente... No me lo acuerdo. Me, digamos, te queda... A ver, uno se acuerda de casi todo, ¿no es cierto? Pero ese te marcó por la cantidad de chicos que había, por la forma, digamos, por el desastre, ¿no? Sí. Un desastre. Sí. Bueno, Adrián, y para no cerrarlo así tan triste, porque nos trae un montón de tristeza ese accidente, porque lo recordamos muy bien, ¿qué es lo más gracioso que te pasó cuando saliste? Tocó la sirena, te tocó salir, ¿y con qué te encontraste que dijeras, y por esto venimos? A ver, fui una vez a sacar un gato de una chimenea. ¿Hay fotos de cómo salieron de la chimenea? Se enojó el gato. Lo que pasa es que el gato era del vecino, y entre vecinos estaban peleados. ¡No! Entonces el dueño del gato quería romper la chimenea, y el otro quería prenderle fuego a la chimenea para quemar gato. ¿Eso fue acá en la ciudad? Fue un challenge. No te puedo creer. Así que bueno, estuvimos ahí, hicimos un invento raro y lo sacamos el gatito. Pobre gato metido en el medio de una pelea de vecinos. Adrián, muchas gracias. Y a vos que estás del otro lado, que estás viendo la nota, que estás escuchando a través de la Ronda Vida, no te olvides que podés acercarte a los bomberos, que las inscripciones están abiertas, que podés ser de gran utilidad para cada uno de los ciudadanos, para cada momento difícil o no tanto del zunchalense y en la zona. Bueno, ahí vos sabés que yo cometí el error, porque Mónica vos me pasabas una foto, que me olvidé de... se me pasó, no la pude colocar así. No la pude... bueno, la vamos a postear después. En vez de postear otras cosas, podemos postear esta foto y compartimos la inscripción. Dale, cerramos. Gracias por venir. No, gracias a vosotros. La poesía... Noticias ahora. Noticias ahora. www.sunchalesdiapordia.com.ar Informando lo que sucede.